Filipe Puig, arremete contra Extremadura, el Consejo de Empresa de la Generalitat ha cargado contra el anuncio de Monago de rebajar el IRPF de los extremeños. Dice que si puede hacerlo es a costa del dinero de los catalanes. Ha vuelto a insistir en que con una hacienda catalana propia gestionaría mucho mejor sus propios recursos. Y tan, a costa dels diners dels catalans, ahora que estamos en campaña no electoral sinó fiscal, vale la pena que todos los nuestros ciudadanos recordin que de cada 5 euros que paguem a la renta, 2 no tornen. I amb aquests dos que no tornen resulta que Extremadura es permet enbaixar els impostos.